Luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a las empresas que decidieran invertir fuera de ese país con subirle los impuestos en un 35%, cuando decidieran volver, la compañía Ford Motor anunció que cancelaría la inversión y construcción de una planta de autos híbridos en México por más de 1.600 millones de dólares. Al menos 37 personas resultaron heridas al desterrilar un tren de pasajeros en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el hecho se suscitó este miércoles durante la hora de mayor movimiento de pasajeros en una de las estaciones más concurridas. Un primer balance señala que ninguna persona corría peligro o tenía heridas de gravedad. Las autoridades investigan las causas del incidente. Hombres armados presuntamente vinculados al Frente Moro de Liberación Islámica atacó este miércoles una cárcel en Filipinas para rescatar a uno de sus miembros y facilitó la fuga de más de 158 presos. En este rescate, que duró más de dos horas, falleció un custodio que combatió las balas de los criminales. Los tres los aprovecharon el ataque y apilaron sus camas una sobre otra para escapar. Julian Assange, fundador de Wikileaks, negó este martes que Rusia o algún otro gobierno haya sido la fuente de los correos filtrados sobre la campaña de Hillary Clinton y sostuvo que la acusación es un intento de deslegitimar el triunfo de Donald Trump. Assange sostuvo que es imposible saber si las filtraciones alteraron el desenlace de la elección. Luego de que el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera al Departamento de Seguridad Nacional evaluar activos disponibles para la construcción de su muro, el personal de aduanas y protección fronteriza respondió que sí es viable su construcción en más de 643 kilómetros en la frontera de México y Estados Unidos y un tramo similar en la frontera con Canadá.